...fines de semana para hacer turismo con el objetivo de relajarse, quitarse el estrés con circuitos de agua o masajes. Está de moda. Se busca cada vez más tener un buen nivel de vida, transportándonos a Zanzíbar, la Polinesia o a cualquier lugar exótico que nos llene de paz, ilusión o aventura sin salir de casa. Estamos en el Spa de la Envía. Después de la jornada laboral, venimos siempre un poco relajando, que viene bien siempre y nada, disfrutar un poco del Spa es maravilloso. Últimamente viene la gente muy estresada con la vida que llevamos, entonces la gente que tenemos aquí suele ser gente que va buscando tranquilidad, buen clima, gastronomía, zona también de ocio como tenemos el campo de gol. Terapias exóticas, se piden masajes orientales, tailandeses o hawaianos, terapias ancestrales sobre todo. El bienestar y la salud son fundamentales y más a la hora de elegir un turismo. Puede ser un turismo que busque relajarse. Vamos a viajar a la Polinesia desde Almería y vamos a conocer cómo nos sentaría un masaje en la Polinesia. Pues vamos a proceder a poner el esfoliante corporal. Esta sería la mezcla de sales de arena y cáscara de coco con el aceite hidratante para esfoliar la piel y prepararla para recibir todo lo que son los activos del tratamiento. Friccionamos en las zonas donde hay más necesidad, pues se hace más presión. El componente mecánico del gránulo nos va ir diciendo donde necesitamos hacer más fuerza. En este masaje sobre todo lo que hacemos es, primero balanceamos el cuerpo para que sienta como el movimiento del mar, transportarlo un poquito hacia la zona de las islas. Estos saquitos están rellenos de arena caliente y se realizan diferentes maniobras como lisaje para transportar el calor a toda la musculatura. El masaje concluiría en la zona de los trapecios del cuello y la cabeza donde además podemos beneficiar al cuero cabelludo y al cabello de la nutrición de este tipo de aceite. Finalizaríamos el tratamiento con una aplicación del aceite seco satinado para proporcionar a la piel el aroma final y sobre todo un brillo satinado que permanece y aporta luminosidad y sensación de hidratación a la piel y por supuesto el aroma inconfundible. Habríamos finalizado el tratamiento y creo que hemos conseguido transportar a la clienta donde queríamos.